Padre, este proyecto que comenzamos lo hacemos en tu nombre y bajo tu Señoría. Este día ensanchamos nuestro territorio, corremos las estacas de nuestra tienda y vamos por lo ilimitado de Dios. Oramos para que establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Hola, bienvenido. Qué rico y sabroso es tomar un agua aromática, en este caso de limón. Sacia la sed y da esa sensación de bienestar. El otro día leía un comentario que hacía respecto a Max Zuckerberg, el dueño de Instagram, el dueño de Facebook, muy multimillonario y que está preocupado por el futuro de su vida. ¿En qué sentido? Que mandó a hacer un búnker en un lugar secreto, por supuesto, con todas las comodidades. Pero lo más importante, que le asegure que le preserva la vida en un eventual ataque atómico. Eso significa poder sobrevivir no a días, sino que a meses y también a años. Es que la gente busca seguridad, quiere seguridad. La gran preocupación de la gente en el país hoy día es seguridad. En el mundo, el gran problema de la gente es seguridad. Y sabe, leyendo el Salmo 91, el Señor nos dice lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos habla allí y nos dice que hay un lugar secreto, un lugar donde podemos habitar. Habitar como hijo de Dios. Es un lugar que Él tiene para los suyos, para sus hijos. Ese es el, entre comillas, nuestro búnker, que no está ni ideado ni confeccionado por material humano, sino que son ni más ni menos que los brazos, que es Dios mismo que nos cobija bajo su alero. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un Dios que es ilimitado, que no conoce el límite, que es ilimitado en poder, que es ilimitado en conocimiento, en ciencia, en todo. Nos ofrece un lugar para que podamos habitar. Pero hay algo importante. ¿Sabe? Uno es lo que Dios nos ofrece y que nosotros por la fe lo tomamos y nos metemos a habitar con Dios. Es seguro, es un remanso de paz, es un lugar de paz, de sosiego, de quietud, de tranquilidad. Es un lugar de bendición. ¿Cómo no va a ser reconfortable o reconfortante estar ahí en la casa de papá, en la casa de nuestro Dios? Pero el segundo verso me llama mucho la atención. Después de decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe lo que dice? Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en medio de la circunstancia, de la adversidad, muchas veces nos sale lo que está en nuestro corazón. Afloran los temores, afloran las angustias, afloran lo negativo, esa percepción de accidente. Incidente, esa sensación muchas veces negativista, fatalista que muchas veces hemos tomado de otra enseñanza. Lo importante es que decimos en la adversidad y en los momentos de crisis. ¿Sabe qué dice el salmista? Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Es importante lo que pensamos, pero más importante es lo que hablamos y decimos. Y aquí el salmista está diciendo que no solamente es necesario pensarlo, sino que además también decirlo. En los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad, en los momentos cuando la tierra tiembla, en los momentos cuando sale el mar, en los momentos más críticos de la vida, en los momentos cuando aparece un diagnóstico negativo que nunca siquiera pensamos. En esos momentos, ¿qué decimos? ¿Decimos acaso esperanza mía, castillo mío? Porque si nuestro Dios es un Dios omnipotente, que es todopoderoso, entonces estamos metidos en nuestro búnker. El búnker que Dios tiene para nosotros es su morada que nos invita para estar en ese lugar secreto y para habitar. Cuando llega la enfermedad, ¿qué decimos? ¿Nos lamentamos, lloramos, nos despedimos de toda la gente ya pensando que se acerca nuestro ir a rendir cuenta al Señor? ¿O decimos por sus llagas nosotros fuimos sanados? ¿Cuándo estamos débiles? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Nos decimos acaso, diga el débil, fuerte soy? ¿Cuándo está la necesidad golpeando la casa? ¿Qué pensamos? ¿Nos angustiamos, lloramos? ¿Qué decimos? ¿O hablamos la palabra y decimos, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? ¿O también decimos, decida al justo que le irá bien? ¿Cuándo el acecho del enemigo viene a rodearnos para infundirnos, desaliento? ¿Qué podemos decir? Si no, el que habita el abrigo del Altísimo mora en la protección del Señor. Pero también podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Es importante lo que decimos. Es importante lo que hablamos. En la Segunda Guerra Mundial hay una historia extremadamente potente. Se habla de 60 aviones que están ametrallando una playa donde están desembarcando 400 soldados americanos. Y en medio del rigor del desembarco, 60 aviones enemigos están ametrallando la playa. Y el corresponsal de la época narra de la siguiente manera. Y dice, 400 soldados que no tenían dónde ir, dónde arrancar, dónde cobijarse, están a expensas del enemigo. Y uno comenzó a decir el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo. Y en un segundo todos estaban hablando y diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Pero ya todos no lo hablaban, sino que mientras estaba el fragor de la metralla del enemigo cayendo sobre ellos, ya los soldados no solamente decían eso, sino que los gritaban con fervor, con desesperación, con angustia, pero también con esperanza. La historia cuenta que terminado, el ametrallaje, los aviones se van y, oh milagro, ninguno de los 400 soldados siquiera salió con un rasguño. ¿Sabe lo importante de esto? No solamente tener la palabra que abunde mucho en nuestro corazón, sino que también hablar la palabra. Creer en las promesas del Señor y hacerlas nuestras, hablarlas, decirlas. ¿Por qué? Porque es así. ¿Sabe que Jesús combatió a Satanás en la tentación del desierto hablando la palabra? La palabra tiene un poder inherente. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos sana. Dice, envió su palabra y nos sanó y nos salvó de nuestra ruina. El salmista dice lo siguiente. No moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Cuando vienen las noticias más tétricas, nos dejamos, nos rendimos ante la adversidad o decimos como el salmista, no moriré. Me recuerdo en esta hora cuando estaba sufriendo el COVID, el COVID-21. Bueno, el COVID, y que en mi desesperación, 30 días entubados. Y antes de que sucediera, en mi angustia, cuando los médicos me dicen, ¿sabe, don Elías, se va a tener que entubar? Yo le dije, ¿y qué ganamos con eso? Sus pulmones van a descansar, me dijeron. Bueno, deme dos segundos, le dije. Lo medito y bueno, le digo. Y hablé con el Señor, le dije, Señor. Señor, no moriré, sino que viviré para contar las grandes obras de mi Señor. Pasó todo el periodo, 30 días entubado. Y aquí estoy, 50 días en la clínica. Y después de eso, aquí estoy cumpliendo y hablando las proezas que Dios hace para con los suyos. Yo no sé cuál es su problema. Yo no sé cuál es su aflicción. Pero sabe el antídoto perfecto para cualquiera adversidad es Dios y su palabra. Le invito al lugar más seguro, la morada de Dios. Donde lo hace, lo prepara el Altísimo. Y nosotros tenemos que hablar la palabra y sus promesas y Él se manifestará a nuestro favor. Dios le bendiga. No tema lo que le pueda hacer el hombre. Bendiciones.